pasaron a todos con un nuevo vídeo para ganar bien chat volvemos con un novito esto se está convirtiendo en reaccionado tendencias de youtube o algo así porque me meto en tendencias y me salió esto y digo ok no estaría mal abrir una sección donde reaccionemos a tendencias que estén subiendo bueno que estén pasando cada día y la verdad es que no suena mal y vamos a ver que los de mis juegos favoritos así que vamos a ver qué tal me va y espero que me gusten los gráficos o sea ya no ok es bots o la que la no como se llama esto el reloj que se veía bastante bien o que logra los gráficos están bastante bien a lo que ve ahorita aunque estoy un poco perdido de las historias de gelo así que ese cual significará algo pero ni puta idea sabes si no veo a master shift no me sorprendo claro ok como que tuvieron una guerra en la cual perdimos perdieron los humanos tanques destruidos yo creo que están buscando sobrevivientes cuidado que te encuentran oh shit corre ok master shift eres tú no no o si no se no se que que nuevo atón de estado usando ahorita porque en cada en cada videojuego le cambian el ah no si si es master shift oh wow la manita ya herido tan rápido apenas llegaste candidatos ok ustedes están listos otra vez que es más rápido o o el diciembre de dos mil veintiuno a ver vamos a ver vamos a ver mmm lo bueno y lo feo no es a ver vamos a ver el infinit eeeh trailer mmm esta es la demo la campaña vamos a ver que tal está mmm ok jade infinit campañita gráficos bastante realistas vamos a ver vamos a ver algo nada parece no me deja no me deja cambiarlo bien wow la calidad estoy impresionadísimo ok mmm como que le bajó la calidad en cuanto sube al auto eh el manejo el mismo de siempre ok mapa algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados eh mojito 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 a ver vamos a ver vamos a ver como se ve en una lucha vamos a ver como ok 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 ah son estos pinche changos que siempre me enfadaban ok oh mira me agrada eso que haya nuevos nuevos escuditos nuevas armas al parecer también hay ok tiene un gancho aquí master shift tuvo mejoras eso se ve bien las armas bastante mejoradas eh hay que decirlo bastante mejoraditas me gusta el juego me está gustando eh la calidad es buena queda resaltar que también estamos viéndolo en 1080 o sea como que estuvieran como que si lo estuvimos jugando en en el xbox solo que en el xbox se vea mucho mejor también es verdad mucho aunque no se como hay las naves y todo eso me parecen como decirlo como que demasiado animado lo siento yo o sea se que es un maldito juego pero lo veo demasiado animado o sea no no tipo el que es lo que estaba acostumbrado a ver que era que si parecía que estaba en una zona de guerra esa arma yo no la recuerdo uy la que tiene de de la segunda si me gusta esto lo del gancho me llama bastante la atención ok los roots estos como se le llama creo que si oh ah puede ok puede agarrar también las cosas y lanzárselas me gusta me gusta me gusta ahí está se supone que es un gameplay premium vamos a ver una cinemática que haya por acá a ver muy bien este supongo que sea el líder no ¿por qué marcos porque lo veo bastante jodido y los jefes siempre suelen ser los que están más jodidos sean jodidos pero también siendo muy fuertes esto me recuerda más a un jefes esto me recuerda más a un jefes una lavadita no te vería nada mal ya fue mucho bravo ya relájate gracias pues me gustó me gustó como que se va a ir poniendo cada vez más bueno al parecer sí ok amiguitos esto sería Halo Infinite vimos lo que vendía siendo el multiplayer que pues los gráficos me gustaron del multiplayer aquí ya vimos como que la campaña el primer gameplay lo que vamos a pasar en el primer capítulo a lo mejor van a cambiar algunas cosas porque hacen que esto es como una beta es bueno la demo a lo mejor si van a cambiar varias cosas del inicio pero bueno los gráficos en ahorita la campaña lo que les digo se me hacen demasiado animados lo que vienen siendo las naves lo demás me gustó bastante así que pueden dejarse una like si quieren que hagamos que sigamos con esta con esta tip ¿cómo se diría? esta sección de reaccionando a videos tendencia o algo por el estilo y ¡Adiós!